¡Hola a todos! Soy Brandy64. ¿Recuerdan ese video donde enseñaba los juguetes de Lollbeat y Bonnet en versión mediana? ¿Pues qué creen? ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Ok, no. Bueno, pues vamos a ver ahora las versiones grandes. Comencemos. Aquí tenemos a Lollbeat en versión grande. La verdad, obviamente, como saben, Lollbeat es un recolor de Fountain Foxy, así que obviamente simplemente los pintaron de naranja. Y creo que al parecer lo hicieron como la figura de Funko, que tiene también su garfio, también tiene sus cejas pintadas, cosa que no lo tendrá Lollbeat, que sería así en realidad. Así se vería. Bueno, pues al igual que la figura de Fountain Foxy, puede separar la cara, también puede mover la boca, puede mover la cabeza, también tiene su cola, que se la podemos mover también, también esta parte de arriba, también le podemos mover su mano, y su garfio, y sus patas. Y el torso también, esperen. Y también como cualquier juguete mexicano, brilla. Y ahí se notan más sus ojos blancos, bueno, sus pupilas blancas. La siguiente es Bonnet. Recuerden que Bonnet es un recolor de Bon Bon, nada más que de color rosa. Al parecer no le pusieron sus cachetes del Toy o del Fountain, también su gran botón negro. Pero bueno, no importa que va así caminando. Y si no le picas la nariz, te ataca. Y bueno, pues ya sé que el video fue corto, pero nada más hay dos juguetes de los personajes de la Custom Night. Bueno, Lollbeat es un personaje de FNAF World, que apareció en Sister Location como un easter egg, y también apareció en la Custom Night como... Como otro obstáculo que evitar. Es que no me gusta, bueno, de este lado. Bueno, eso ha sido todo. Adiós.